... ... ... Han tenido que pasar cuatro años para que por fin José María Aznar reconozca que en Irak nunca ha habido armas de destrucción masiva. La semana pasada el expresidente aprovechaba su intervención en un ciclo de conferencias en Madrid para asegurar que ahora es consciente de que el régimen de Saddam no tenía en su poder armas de destrucción masiva pero antes no lo sabía e incluso se justificaba afirmando que por aquel entonces todo el mundo creía en su existencia. Todo el mundo pensaba que en Irak había armas de destrucción masiva y no había armas de destrucción masiva. Eso lo sabe todo el mundo y yo también lo sé. Ahora. Yo lo sé ahora. Bueno, tengo el problema de no haber sido tan listo de haberlo sabido antes. Pero es que cuando yo no lo sabía... Cuando yo no lo sabía, pues nadie lo sabía. Tras las palabras de Aznar, los dirigentes populares se han dedicado a echar balones fuera y cargan contra los que, según ellos, recurren a un tema del pasado. Ni reconozco ni dejo de reconocer absolutamente nada. Es que es un tema que no está en el debate político actual y que recurrentemente algunos quieren apelar a él. Señal, después de tantos años de que no les va bien, de que tienen poco que contar y tienen poco que decir. El presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha subrayado que las palabras de Aznar se producen después de cuatro años y tras decenas y decenas de miles de muertos en Irak. También se equivoca esta vez. Porque sí hay un arma de destrucción masiva en Irak. La guerra ilegal que promovieron y el odio que ha generado. Eso es un arma de destrucción masiva, como le dijimos en su día en el Parlamento. Por ello, el líder socialista exige a Aznar y a Rajoy que salgan ante la ciudadanía y pidan disculpas por haber apoyado una guerra ilegal e ilegítima.